La suerte está echada, los dados están corriendo ya sobre la mesa de juego y no pararán hasta mañana. A eso de la una de la tarde, momento en que conoceremos el resultado. Esta tarde se ha iniciado ya el Congreso extraordinario del Partido Popular del que deberá salir el nuevo presidente o presidenta de la formación. Soraya Sáenz de Santa María y Pablo Casado están convencidos, ambos, de que cuentan con apoyos suficientes para hacerse con el triunfo. Pero da la impresión, visto desde fuera, de que la cosa está bastante ajustada. Veremos cómo acaba. En la primera sesión, la de hoy, homenaje a Mariano Rajoy. El expresidente del Gobierno ha hecho su discurso fundamental, central, porque a fin de cuentas no olvidemos que a estas horas sigue siendo todavía el presidente del Partido Popular. Dejará de serlo a partir de mañana, eso a la una de la tarde. Veremos en qué acaba todo esto, pero en espera de saber cuál de los dos se alzará con el triunfo, lo que les proponemos esta noche es analizar sus programas económicos. Soraya Sáenz de Santa María ha confiado en Álvaro Nadal, el que fue ministro de Industria y Energía, con Mariano Rajoy, para elaborar su programa económico. Y Pablo Casado ha hecho un fichaje de estrella. A Daniel Lacalle, el famoso y prestigioso economista, ha sido quien le ha dado las líneas maestras de cuál debe ser su hoja de ruta económica. Daniel Lacalle nos acompaña justo esta noche en el plató de Los Intocables y tendremos ocasión de comentar con él esos modelos económicos. Y por cierto, aprovechando que está con nosotros, le preguntaremos cómo nos va a freír a impuestos el nuevo gobierno de Pedro Sánchez. A ver qué nos cuenta. En otro orden de cosas, justamente ha sido la obsesión de Pedro Sánchez por sacar a Franco del Valle de los Caídos, en la que ha desatado las hostilidades contra la Basílica de Cuelgamuros. Un grupo izquierdista denominado Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica ha denunciado ante la Fiscalía a los monjes benedictinos que custodian la Basílica. ¿Por qué? Porque, según dicen, utilizan símbolos franquistas en su liturgia y tienen además el escudo de la familia Franco en el menaje que hay en la hospedería del Valle. Tremendo. ¿No les parece? Son algunos de los asuntos que abordamos esta noche en Distrito Televisión. Bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches. Para analizar los asuntos que hoy nos ocupan, esta noche en la mesa de Los Intocables nos acompaña Javier Ortega-Smith. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. José María Aguilar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Supremamente, Javier. Jesús Ángel Rojo, ¿cómo vas? Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Un placer estar aquí. Bueno, y nuestro invitado especial, don Daniel Lacalle. Muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos, por hacernos un hueco en su apretadísima agenda. Muchas gracias. Un gusto siempre. No debe ser fácil, aparte de sus múltiples obligaciones, estarse ocupando de asesorar a Pablo Casado en su programa económico. Hombre, hay que apoyar y hay que ayudar en lo que yo creo que se puede, en lo que se pueda. Y encantado, ¿no? Aprovecharemos el lujo de su visita para que nos cuente muchas cosas hoy. Porque, como saben, hemos de empezar hablando de esas primarias. Ya se ha iniciado el famoso Congreso después de una larguísima y tediosa campaña electoral. Parece mentira, se nos ha hecho más larga que la de unas generales. Todavía no sabemos cómo va a terminar todo, lo sabremos mañana. La sesión de hoy, bueno, lo que era de esperar, homenaje al líder. No hace falta hacer leña del árbol caído, Mariano Rajoy ha sido el protagonista fundamental. Como saben, sigue siendo presidente del PP todavía a estas horas, dejará de serlo mañana. Y los dos candidatos en liza, bueno, pues siguen más o menos con sus cantinelas habituales. Soraya Sáenz de Santa María insistiendo, hasta el último momento, que ella lo que quiere es una candidatura de unidad. Es decir, que Pablo Casado se sume a su proyecto. Yo le he pedido a mi compañero, a Casado, que fuéramos juntos. Que saliéramos integrados. Que el partido está primero, que en otros partidos, no sé, probablemente no, pero en el nuestro, la unidad es una seña de identidad. Y yo lo voy a intentar hasta el final. Hemos vuelto a llenar el partido de libertad. Y eso es muy positivo. Yo puedo integrar a todos sin tenerle que pedir perdón a nadie de si le he ofendido en campaña. Y ofrecer a todos los españoles un partido unido y un partido fuerte para votarle en las próximas elecciones. Y las próximas son las vuestras, las municipales y las autonómicas. Y Pablo Casado, ¿qué dice a todo esto? Bueno, él insiste en el que suyo es un proyecto de unidad, que en su candidatura caben todos, que incluso Soraya Sáenz de Santa María podrá incorporarse a ese proyecto tras las votaciones de mañana. Y preguntado acerca de cuál es la postura de Mariano Rajoy, ha defendido la neutralidad del expresidente. Lo que nosotros queremos decir es que es muy importante trabajar conjuntamente, que vayamos todos juntos. Yo desde el primer día dije que en mi candidatura cabía todos los compañeros, ya estamos cinco candidatos trabajando juntos. Y por supuesto, el próximo sábado, cuando ganemos el Congreso, integraremos a Soraya Sáenz de Santa María y a todo su equipo. Mariano Rajoy está teniendo una prudencia y una neutralidad exquisita, que yo agradezco. Si él hubiera querido designar sucesor, lo hubiera hecho. Pero ha decidido que seamos los militantes los que votemos libremente. Y con ese sin tutelas ni tutías que dijo Fraga en su día, lo está haciendo a la perfección. Y además creo que hay tres cuestiones que en esta campaña se han intentado deslizar y que esta semana han quedado absolutamente desmentidas. La primera era que había una candidatura más cercana a Rajoy que otra. Yo creo que buena muestra es que dos terceras partes de su Consejo de Ministros esté integrada en esta candidatura, que su secretaria general lo esté o que su comisario europeo también lo esté. Y que su portavoz durante tres años en los peores momentos también se haya presentado respetando su legado. La verdad es que según a quien escuchemos, al entorno de uno o al de otra, ambos aseguran tener los apoyos suficientes como para alzarse con el triunfo. Pero la verdad es que, dale presente que está todo muy reñido y todo el mundo, todos los observadores miran a Alberto Núñez Eijo pensando, el presidente de la Junta de Galicia, si se decanta hacia un lado o hacia otro, puede realmente hacer que cambien las cosas. Muchos compromisarios de Galicia ya han manifestado su apoyo a Pablo Casado. Ante lo cual, hoy mismo los periodistas le han preguntado a Feijo, ¿es verdad que usted le ha dicho a sus compromisarios que voten a favor de Casado? Y esto ha contestado. No es cierto. No es cierto, en primer lugar, porque me parece una falta de respeto. Que yo le pida algo a alguien, lo que sí voy a escuchar es lo que los compromisarios me quieran decir. Sabremos lo que va a votar la mayoría de los compromisarios gallegos. Bueno, habrá que esperar a la mañana. Don Daniel, ¿se atreve usted a hacer un pronóstico? La verdad es que unas elecciones primarias y sobre todo un proceso como es este, es muy difícil de conocer. Porque claro, ¿qué es lo que van a votar los compromisarios? Es complicado. Lo que es importante, yo creo, es que los compromisarios se encuentren con un proyecto que ilusione. Yo creo que cuando tú tienes un proyecto en el que tú crees y en el que tú crees que hay una oportunidad para presentar un proyecto de España, pues entonces eso da mucha fuerza. Yo creo que un compromisario tiene como objetivo fundamental que el partido se fortalezca, que gane elecciones y también seguir siendo compromisario. Esos tres factores pasan por tener un proyecto ilusionante. A veces los partidos se convierten en unas máquinas en las que generan tal nivel de desasosiego por unas cuestiones o por otras, o por desgaste político o lo que sea, que a veces se olvida que lo que tienen que presentar son proyectos de país. Y yo creo que, bueno, pues desde ese punto de vista, yo creo que, obviamente, y por eso le apoyo, el proyecto de Pablo Casado es aquel que todos, cuando yo, yo no soy militante del Partido Popular, pero cuando la gente se me acerca y me dice, yo no callo, porque es que lo que tienen que hacer es esto, lo que tienen que hacer es lo otro, ¿no? Y bueno, pues el 90% de las cosas que te dicen es lo que se está unando, y además se está unando desde unas perspectivas con distintas opciones, los cinco candidatos que se presentaron, están apoyando ese proyecto, con opiniones y con posiciones diversas, y yo creo que eso es lo positivo, ¿no? Y bueno, pues veremos por dónde sale, pero complicado no debería ser. En mi opinión, no debería ser complicado. Ahora, obviamente, mi opinión no deja de ser la mía. Bueno, la política es el arte de complicarlo más simple. Don Jesús Ángel, ¿qué impresión le da? Bueno, yo creo que hay que felicitar también al Partido Popular, porque es la primera vez que vemos unas elecciones, pues un poco democráticas, ¿no? En todos los sentidos, en el que, por un lado, han votado un número muy pequeño de militantes, ahora mismo el Partido Popular, que decían que es el partido más grande de Europa, pues casi es el tercer partido número de militantes después del PSOE, y podemos, por lo menos a la hora de votar. O es el más grande y el más desmovilizado de Europa. O puede pasar, o que la gente esté muy cansada también de que le prometan una cosa, y que luego, cuando lleguen al poder, pues hagan toda la contraria, que es lo que ha pasado en el Partido Popular. Por eso, estas elecciones, pues son unas elecciones donde vemos de nuevo que se hacen las mismas promesas, que se ponen todas las valenteritas de España, el hino nacional, se da un golpe de pecho, pero eso, el movimiento hay que ir mostrando cuando uno anda, ¿no? Y después de la última legislatura, dos últimas legislaturas del Partido Popular, es muy difícil de nuevo convencer a los electores de centro derecha que vuelvan a confiar en ellos. Es verdad que hay un candidato, o una candidata en este caso, que no levanta ningún tipo de entusiasmo entre los votantes, y hay otro candidato que está tomando de nuevo, digamos, las banderas del centro derecha, pero hay que hacerse la siguiente pregunta. ¿En este momento se puede convencer al conjunto de la ciudadanía de que van a hacer lo que cuando llegan al poder no hacen? Esa yo creo que es la gran pregunta que se tiene que hacer. Bueno, primero, hay que ver lo que votan los compromisarios, que no es la ciudadanía. Exactamente. Tienen otros intereses, José María, ¿no le parece? Sí, son unas extrañas primarias, ¿no? Porque se supone que unas elecciones primarias deberían ser dos vueltas. Es curioso, en la primera ronda votan los afiliados que deciden apuntarse para hacerlo, en la segunda ronda votan los compromisarios, y en la tercera, que serán unas elecciones, votan los ciudadanos, ¿no? Bueno, como en el Partido Republicano. Sí. Pero muchos partidos funcionan de esa manera, ¿no? Bueno, pero son votos de perfiles absolutamente diferentes. No, porque van representando a partes distintas. Bueno, perdón, no quería... No, por favor, no, 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 encantado de escuchar a Daniel. No, ha sido realmente el proceso de sucesión de Rajoy, en cierto modo ha sido un fiasco. El primero empezó con el censo de los militantes del partido. Parecía que había 800.000 y se han quedado en 60.000. Se habla de centros no depurados. Luego, una especie de opacidad en los compromisarios, yo no sé si eso es inherente al hecho de ser compromisarios, o debería estar más definida en la exposición, yo no sé si en Estados Unidos, más definida la exposición de los compromisarios, ya que van a intervenir, que se supiera un poco cuál era la línea de cada uno. Bueno, como usted sabe, hay una teoría acerca de que el compromisario debería trasladar a la votación el sentir mayoritario de su circunscripción, a la que él representa, de su sede. Pero no necesariamente debe ser así. El compromisario puede tener intereses personales que lleven a expresar un voto en otro sentido. Yo creo que ha sido un proceso, yo llamaría un poco turbio, quizá en consonancia con la situación del PP. Claro, tenemos una candidata que no quiere debatir de proyectos, que debería ser quizá la base de un proceso de este tipo. Hemos oído, sí, al candidato casado, desde luego, él ha esgrimido lo de los principios y valores y convicciones, lo que pasa que, claro, con el precedente previo de un incumplimiento absoluto de los principios y valores del PP, que no sé a dónde habría que ir a buscarlos, no sé dónde están los principios y valores. En la política, además, no se puede disociar la ideología, la teoría de la práctica. Y en el PP ha sido un absoluto disparate, vamos a decirlo, o contradicción entre sus principios tan cacareados tan frecuentemente y su praxis política, que ha sido todo lo contrario, incluso con elementos de cobardía, incluso casi de traición en el caso de la gestión catalana. Ahora, es verdad que el PP necesita cambiar, necesita renovarse. Eso me recuerda, José María, cuando usted dice dónde estarían sus principios, que andan buscándolos, a lo que decía Alfonso Guerra en sus días, cuando decían que la derecha estaba transitando hacia el centro, y dice, ¿aún están viajando hacia el centro? ¿Dónde estarían que aún siguen yendo hacia el centro? Se decía, ¿cuánto tiempo llevan en ese tránsito? Don Javier, ¿qué le parece? Bueno, me parece, como ya se ha comentado, un congreso muy poco creíble. Es decir, yo creo que la pregunta que se estarán haciendo millones de españoles que observamos, lo que ocurre allí dentro y lo que nos quieren transmitir es, ¿y a quién quieren engañar? Es decir, ¿a quién quieren engañar? Porque este es el congreso, yo creo que de la hipocresía, del teatro, del oportunismo, de falta de credibilidad. ¿Y por qué digo esto? Pues porque lo dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua, dice que es hipócrita aquel que intenta fingir una cualidad, un sentimiento, una virtud o una opinión. Resulta que quienes han estado en el gobierno durante siete años, quienes han hecho justo lo contrario de lo que prometieron, ahora vienen como si aparecieran de nuevas, tanto Casado como Soraya, uno desde el partido como diputado, Casado, otra desde la responsabilidad de la vicepresidencia del gobierno, vienen a contarnos todo eso que van a hacer maravilloso sobre la unidad de España y la lucha contra los golpistas y algunos decimos ¿y dónde estaban cuando tenían que estar con las víctimas del terrorismo? Y algunos decimos ¿dónde estaban cuando soltaron a Bolinaga? La bajada de impuestos, ¿dónde estaban cuando subieron 30 impuestos? Y así podríamos ir enumerando todo lo que dicen que van a hacer y no hicieron en su día. Y claro, la credibilidad, creo que en este programa ya lo comentamos una vez, es fundamental para la vida personal para la de los negocios y debería serlo para la política aunque ya sabemos que la política es uno de los lugares donde se miente más sobre lo que uno realmente está dispuesto luego a hacer cuando llega al gobierno pero yo creo que este teatro, este teatro, esta escenificación no les va a valer. Yo me quedo con una imagen, yo he visto en el telediario una imagen cuando empezaba este congreso en el que sonaba el himno nacional y una gran bandera de España y todos muy emocionados. Yo me pregunto esa bandera que nos representa a todos ¿dónde estaba en sus páginas web en los últimos diez años? Porque yo las he mirado y en la página web del PP del País Vasco no estaba la bandera de España. Teniéndose razón don Javier hay que dar un voto de confianza porque un partido político es monolítico en tanto en cuanto lo es su líder. En el momento en que cambiemos de jefe y haya otro puede haber monolitismo pero una línea totalmente diferente. Sí, pero eso es si estuviéramos aceptando que todo un entramado toda una organización que tiene sus tentáculos en las instituciones de la que vive muchísima gente no podemos olvidarlo ¿va a permitirle hacer eso? Claro, el que uno de repente ve la luz llámese Casado llámese Soraya ¿qué nos va a convencer? ¿que le va a convencer al presidente Feijóo de Galicia que deje de imponer el gallego en contra del español? Me están diciendo esto ¿que va a modificarla? Es que no tienen capacidad de hacerlo no tienen capacidad de hacerlo porque tienen un entramado de intereses que no se lo van a permitir. Entonces, bueno el que se lo quiera creer está muy bien yo no entro ni salgo en la cabeza de lo que hace un afiliado del Partido Popular lo que yo espero es que no engañen a los españoles lo digo por el bien de España no por el Partido Popular porque a mí lo de las siglas me da igual es decir, los partidos son instrumentos o deberían ser instrumentos al servicio de un proyecto político al servicio de la nación cuando se han convertido en instrumento al servicio personal pues sinceramente a mí que el Partido Popular o cualquier otro desaparezca porque ya no tiene seguidores porque la gente ha visto que ya no son útiles no pasa nada hay otros partidos la UCD fue el partido más votado de España y desapareció y cada año se registran cerca de 300 partidos nuevos cada año en el registro de partidos políticos y si nos vamos desde la que se aprobó la constitución hasta ahora no tengo hecho el número pero pasan varios cientos que han desaparecido pero también es cierto que en 1990 Alianza Popular se refundó en el Partido Popular y eso cambió el futuro del centro derecha español es decir opciones de cambio hay a ver yo creo que yo creo que las críticas son todas legítimas pero tenemos que hablar desde la realidad o sea yo he estado a mí me han invitado a la convención del Partido Republicano una vez y al del Partido Conservador una vez decir que estas elecciones primarias adolecen de falta de transparencia me parece alucinante habiendo visto la maquinaria del Partido Republicano y la maquinaria del Partido Conservador me parece que lo que es es cómo funcionan las primarias nos puede gustar o no nos puede gustar pero esas son las reglas del juego y efectivamente hay unos militantes podrán ser más podrán ser menos votan esos militantes votan y luego se va a otro y por qué precisamente por el objetivo que se está aquí hablando que es el de la unidad un partido conservador liberal como pretende ser como es el Partido Popular no es un partido que tenga unos principios y valores absolutamente cerrados para una minoría porque para eso hay partidos que pueden ser minoritarios y me parece muy bien sino para una amplísima mayoría hay socialdemócratas hay conservadores hay liberales hay personas con muchas sensibilidades diferentes ¿qué es lo que tienes que tener? tienes que tener un tronco común un tronco común y yo creo que el debate interno no significa como parece que a veces sale que vaya a haber pues una falta de unión ahora mismo en el Reino Unido estamos viviendo Boris Johnson Dave Davis Teresa May etcétera unos otros con visiones completamente distintas muy bien bueno las puñaladas entre los conservadores británicos también son históricas pero es que el concepto de puñalada este es un poco es un poco futbolístico es mi equipo y entonces yo defiendo a mi equipo no se trata de Boris Johnson tiene sus ideas Dave Davis tiene sus ideas son distintas y los dos van por algo común en lo que y donde se juntan se juntan en el otro el partido popular se le puede criticar en muchísimas cosas por supuesto y además bienvenidas sean que para eso tiene que haber un congreso pero el partido popular ha estado siete años tapando agujeros tapando agujeros el día 31 de diciembre del 2011 cuando nos enteramos en España de que tenemos un déficit adicional de 45 mil millones más otros 43 mil millones de las comunidades autónomas más 125 mil millones de las cajas etcétera etcétera la situación ha sido distinta yo me acuerdo yo vuelvo a hablar de los anglosajones que es donde vivo más cercano yo me acuerdo cuando George Bush padre se presentó a las elecciones diciendo no new taxes no más impuestos y que fue lo primero que hizo porque se encontró con una brutal crisis económica pues sí efectivamente y se equivocó y yo creo que eso está bien decirlo también las cosas en las que creemos que hay cosas positivas y creemos que hay cosas negativas pero yo creo que está muy bien que haya distintas sensibilidades pero ahora mismo lo que hemos visto es que personas con perfiles muy diferentes se han unificado todos en torno a la candidatura de Pablo Casado que yo creo que lo que propone no es algo que sea primero una crítica o una destrucción del legado de lo que se ha conseguido con la época en la época del presidente Rajoy porque yo a mí hay cosas que no me gustan nada a mí no me gustan las subidas de impuestos a mí no me gusta que se hayan mantenido algunas cosas de gastos no me gustan muchas cosas pero lo que es incuestionable es que yo voy por el mundo y me dicen lo de España lo de España ha sido espectacular lo de España ha sido espectacular porque recordemos que en el año no en el 2011 en el año 2013 teníamos que estar constantemente hablando con inversores que nos decían mire el 27% del IBEX 35 va a desaparecer el país se va a la quiebra oye recuerdo cuando la organización mundial del trabajo decía que en España jamás se iban a crear medio millón de puestos de trabajo que nos podemos que podemos quejarnos de todo y además hay que debatir y hay que estar en el mundo de las ideas y hay que estar en el mundo de la realidad pero a mí esta decisión de decir oye pues el legado de estos siete años ha sido de romper con los valores y principios no es que nos hemos encontrado con una situación que era es que y me vas a permitir que me estoy alargando demasiado ahí ya está el problema el problema como ha pasado en Argentina con Macri es que por un sentimiento de Estado una defensa de Estado no se dijo la inmensísima gravedad de la situación en la que estamos y por lo tanto la gente piensa que ha sido un paseo por el parque y que lo que nos hemos dedicado todos los demás y que los recortes se han hecho por invención etcétera etcétera claro tampoco es sencillo como gobernante llegar a un sitio y decir oiga señores el país está en quiebra puedes generalizar el pánico claro entonces a ver todos yo soy asesor de empresas y yo hablo constantemente con las empresas y claro asesorar es sencillo es relativamente sencillo gestionar es otra cosa entonces hay muchas cosas que hay que criticar hay que criticar las cosas que se considera que se pudieran haber hecho mejor que las cosas que se consideran que se hubieran hecho hay que poner como como política del Partido Popular nosotros gestionamos mejor el desfacer en tuertos de los demás eso lo ha demostrado pero no pero eso no es un proyecto siempre han recibido herencias de los socialistas con el país se han hecho unos zorros y han tenido que reventarlo pero eso no es un proyecto de país o sea está muy bien decir yo soy un buen gestor pero yo soy un buen gestor más es decir decir mire ahora van a venir nos van a poner una enorme cantidad de impuestos van a hacer las cosas todavía peor entonces a lo que lo dejaron en el año 2011 entonces luego vamos a venir y lo vamos a solucionar no hombre yo creo que aparte de decir oiga nosotros vamos a hacer todo lo posible por gestionar lo mejor posible también tienes que hacerlo desde un proyecto de país y en eso se engloba pues una visión de la unidad de España una visión de la economía una visión de la vertebración del Estado que no tiene por qué coincidir con la mía sí pero es que estaba diciendo una cosa perdón estaba diciendo una cosa dice en primer lugar me ha manifestado es que han unido sensibilidades de liberales de conservadores pero si eso los echó Mariano Rajoy en un congreso les dijo fuera de aquí los liberales y los conservadores lo dijo lo dijo en un congreso ¿qué sensibilidades se han unido después de haber cinco candidaturas? pues la de quienes no se quieren quedar fuera del barco cuando un barco se está hundiendo cuando el partido popular está en una pérdida constante de votos y saben que una de las dos opciones va a ganar todos se quieren posicionar nadie se quiere quedar fuera entonces dicen hemos agrupado en torno a una candidatura más te vale porque o te arrimas al ganador y por cierto se ha visto en la última semana que muchos de los que estaban estoy pensando en Pío García Escudero y algún otro que andaban diciendo que apoyaban primero Soraya de repente en el último momento han cambiado porque tal vez han escuchado que podía ganar pero yo voy a la cuestión importante cuando se ha dicho es que ese es el discurso oficial del partido popular nos encontramos una España a punto de ser intervenida y gracias a nosotros tuvimos que dejar todo lo demás pero oiga eso no es verdad no mientan no mientan señores del partido popular en primer lugar no tiene nada que ver con la cuestión económica el de lograr leyes de carácter ideológico gravísimas como las leyes de ideología de género como las leyes de memoria histórica como las leyes del aborto como la de reducir importantísimo gasto político que es una sangría como haber aplicado un artículo 155 realmente necesario contra el golpe de estado contra haber acabado con la politización de la justicia había un montón de cosas que no tienen nada que ver pero es que si nos metemos en la cuestión económica el mayor déficit público hombre no el mayor déficit público la deuda pública perdón la deuda pública la deuda pública la que se ha conseguido con la tasa con los señores del partido popular del 110 y pico por ciento no se había alcanzado jamás han endeudado al país y cuando se ponen la medalla de que gracias a ellos no nos han intervenido mienten ha sido gracias a los españoles a los que nos han frito a una presión fiscal que ni el partido comunista en sus mejores épocas hubiera pensado hemos tenido una presión fiscal abrumadora abrumadora yo no me reiría yo no me reiría no me reiría porque ha habido familias y empresarios que lo han pasado muy mal a costa de aplastarle fiscalmente a los españoles para pagar un gasto político brutal y por supuesto podemos hablar del paro se ha reducido sí pero es que las tasas de paro que tiene España son unas tasas de paro inaceptables en la inmensa mayoría de los países de nuestro entorno por tanto con la deuda pública con el paro con la presión fiscal que nos vengan a ponerse la medalla de buenos gestores mire usted no queremos buenos gestores como ustedes porque nos han costado a las familias y a los empresarios no digo un riñón casi los dos vamos a ver primero a ver España no es verdad que con un déficit historia España parte en el año 2011 de un déficit del 9% del PIB 100.000 millones de euros ¿de acuerdo? el déficit se ha reducido a un tercio en este periodo en este periodo haciendo por otro lado aquí nadie yo soy liberal pero nadie nadie en el programa tenía un programa liberal esto seamos claros aquí no se ha engañado a la gente en ese sentido aquí pero lo más importante es uno el déficit se ha reducido a un tercio a un tercio con todos nuestros socios comerciales del mundo del mundo en recesión o en estancamiento todos y además con una enorme cantidad de gastos que aparecen entre el 2011 y el 2012 que tenemos que acometer y eso se ha hecho y se puede criticar totalmente la subida de impuestos a mí no me gusta la subida de impuestos y se puede criticar totalmente esto la reducción del gasto hombre podemos decir que se puede hacer mucho más y se pueden hacer muchas más cosas la eficiencia siempre se puede hacer pero que nadie puede negar que se han cerrado 3.000 y pico empresas públicas deficitarias porque la cuenta total ha aumentado el gasto el gasto público aumentado vamos a ver el gasto público en España vamos a ver y la deuda pública ¿cuánto es la deuda pública? que sí brutal bueno primero la deuda pública no es el 110% del producto ha llegado no ha llegado sí sí ha llegado otra cosa es lo que nos han vendido ¿cómo que no? mire no vamos a entrar bueno yo espero que no entremos en no no a mí no me vamos a entrar la vamos a entrar hay una cosa que son datos de Eurostad porque la tenemos que pagar luego todos los españoles no la paga Mariano Rajoy ni Soraya ni Casado no la paga la paga la paga por los españoles por supuesto claro pero lo que nadie puede negar lo que nadie puede negar es que se ha llevado a cabo una contención del gasto público muy moderada completamente de acuerdo en un entorno en el que las pensiones se han multiplicado porque es que a mí me parece muy fácil decir es verdad que el gasto público ha aumentado en su conjunto brutal pero cuánto ha aumentado las pensiones desde el año 2011 sí pero entonces que hubiéramos no 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 porque cuando hacemos cuánto habría aumentado las pensiones si no hubiera todo ese gasto político innecesario ¿cómo? se podrían haber duplicado las pensiones se podrían haber duplicado ¿cómo? duplicado si hubieran reducido el gasto público brutal que hay en España a ver cómo no 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 pero no 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 yo quiero números porque a ver duplicar las pensiones no 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 nuestros espectadores duplicar las pensiones son 125.000 millones por favor ¿de dónde sacamos 125.000 millones? metiéndole tijera de oro a las comunidades autónomas 125.000 millones ¿cuál es el presupuesto de todas las comunidades autónomas? ¿cuál es el presupuesto de las comunidades autónomas quitando sanidad y educación ¿cuál es? no comencemos comencemos no no es que la sanidad y la educación son precisamente las partidas que más gasto tienen efectivamente entonces que la cuestión es eliminar la sanidad y la educación es lo que tú dices lo que defendemos no eliminarlo ¿quitamos la sanidad? no integrarlas en la administración del estado ¿y desde cuándo ha sido el integrado la administración del estado más barato? muchísimo más barato ¿en dónde? ¿en qué país? en España ¿en qué país? ¿en España? no, en España no en España lo doy en el dato en el año 1993 cuando comenzaron las sesiones de competencias en sanidad 20.000 millones eran los gastos que teníamos en sanidad en el año 2003 10 años después cuando terminan las sesiones de competencias en sanidad el gasto ha llegado casi al triple por tanto por el envejecimiento de la población por favor no, perdón por favor por el envejecimiento por favor por hombre no me puede o sea tú me estás de verdad ¿cuándo se ha triplicado la población? de verdad ¿cuándo se ha publicado la población? ¿desde 1993 el envejecimiento de la población? no, el envejecimiento no desde 1993 hasta el 2003 se ha perdón 1993-2003 cuando se transfieren las competencias a las comunidades autónomas se duplica dos veces y media el gasto sanitario y la población no aumentó ni un 10% no, la población no el envejecimiento de la población señor las comunidades autónomas son una sangría de gasto vamos a ver nosotros podemos decidir querer el tipo de estado que consideremos pero no existe ningún ningún elemento en ningún sitio que te demuestre que centralizar sea más barato que ninguno porque tienes ¿cómo que no? lo acabas de decir tú para empezar ¿cómo que no? es descentralizar la administración con un solo sistema sanitario no 17 sistemas de administración sanitaria es que es muy distinto entre centralizar que eso es jacobino y descentralizar el gasto el gasto en sanidad de España con respecto al Producto Interior Bruto por culpa de las comunidades autónomas es un agujero ¿y por qué es menor que el de todos los países de nuestro entorno? en cuanto al respecto yo estoy hablando de las cuentas de España no, yo hablo de la hombre, es que vamos y ahí tenemos un señor que nos puede dar seguro que muy buenas indicaciones sobre cómo se desquilfarra el gasto en sanidad de España nosotros podemos a ver a aumentar creo que nos hemos ido del tema del Partido Popular todos defendemos podemos hablar ahora de la sanidad en Austria pero no es el tema deberíamos todos defendemos mejorar la eficiencia pero lo que no defendemos y lo que yo no defiendo son las soluciones mágicas y desde luego duplicar las pensiones es imposible reduciendo a las comunidades autónomas jamás se logra eso es hombre, lo que no se logra es con el Partido Popular que ha aumentado el gasto el déficit público y por tanto es imposible claro yo creo que el Partido Popular se le pueden decir cosas que han hecho bien cosas que se han hecho mal pero desde luego lo que no voy a entrar yo ahora es en propuestas de Podemos o sea eso de duplicar las pensiones es absolutamente totalmente falso es imposible duplicar la cantidad de pensiones y pasar a gastar el 22% del Producto Interior Bruto de España en pensiones eso es lo que tú estás diciendo eso es una tontería con todos mis respetos lo que es una tontería es pensar que el candidato Pablo Casado que no ha hecho nada al frente de un gobierno del Partido Popular y un Partido Popular va a venir ahora a solucionar el tema eso es lo que es una tontería pero en fin creo que nos estábamos yendo de camino interesantísimo debate acerca de la situación económica la verdad que interesantísimo alguno apunte más y continuamos a ver José María bueno yo creo que hemos escuchado a dos ministros de economía de dos gobiernos distintos está claro de dos gobiernos distintos posiblemente y yo naturalmente mucho más capacitados que yo pero claro la economía y está muy bien centrar en parte el debate de la economía como hizo Rajoy o como ha pretendido hacer Mariano Rajoy porque es verdad que en el terreno económico es donde ha habido algunos resultados por ahí por eso la insistencia Mariano Rajoy siempre la economía es lo importante la economía es lo importante porque es lo único donde podía ofrecer resultados pero la política no es solo la economía la economía es economía política es parte de la política pero la política son muchas otras cosas entre ellas y en relación con el terreno de la economía el sistema autonómico español no solo de la perspectiva económica puramente sino de la perspectiva de redes clientelares de unidad de España son una escuela separatismo las autonomías y esa deriva separatista no va a traer ningún bien económico para España supongo que la crisis catalana ha hecho un daño enorme pero estaremos de acuerdo todos en que vamos a ver nada de todo eso viene generado en el año 2012 estamos de acuerdo entonces también estaremos de acuerdo que cuando se lanza el desafío separatista por parte de la Generalitat de Cataluña yo escucho por todo el mundo por todo el mundo incluyendo a partidos más mayoritarios y más minoritarios el gobierno español jamás se atreverá a aplicar el 155 nos gustará el tipo o la forma o como se ha hecho etcétera pero aplicarse se ha aplicado y eso se decía unánimemente que no iba a ocurrir yo entiendo a ver yo entiendo perfectamente que hay muchas cosas que de nuevo que el debate es muy sano y que hay que criticar las cosas con las que puedes estar en desacuerdo y cosas en las que puedes estar de acuerdo pero lo que que nosotros somos España y la política del gobierno o sea ha sido absolutamente crucial para que con todo lo que nos hemos encontrado hayamos recuperado mucha credibilidad eso no lo puede quitar nadie o sea yo he estado yo me he estado rompiendo la cabeza por el mundo intentando convencer a la gente que este país no era un país de mentirosos porque decían en noviembre del año 2011 decían en público y en todos los medios de comunicación que el déficit bajo ningún concepto iba a ser superior al 7% y nos fuimos al 9 y pico por ciento que aumentamos el endeudamiento en 3 años en 300 mil millones claro que es muy difícil reducir el gasto lo estamos viendo en Estados Unidos en Estados Unidos con una mayoría en el Congreso en el Senado y en el Tribunal Supremo pensando que se podía hacer un cambio radical del gasto no se ha podido hacer no solamente no se ha podido hacer sino que se ha aumentado el gasto entonces también tenemos que ser y lo mismo le pasó no solamente a David Cameron sino que le pasó a Margaret Thatcher Margaret Thatcher redujo el gasto con respecto al Producto Interior Bruto pero no redujo el gasto en términos absolutos tuvo que hacer ajustes hacer ajustes es muy difícil y es complicado y yo creo que se pueden hacer muchas más cosas pero yo creo que a ver que yo entiendo todas las críticas que yo entiendo todas las críticas y me parecen legítimas pero lo que no me gusta es esta decisión de órdago a la mayor de negar la mayor no hombre o sea yo voy yo voy por el mundo muy orgulloso de ser español mientras que en el caso de muchísimos otros países te encuentras pues que siguen en estancamiento que mira lo que ha pasado en Italia hombre pues no me parece no me parece que tengamos y una vez hecho eso decimos oiga pero el pero el programa el programa del partido y la y la y la y la y la y lo que es la posición del partido popular no puede ser vamos a hacer lo que podamos no puede ser bueno tiene que ser un programa un proyecto de país y pero un proyecto de país inclusivo inclusivo bien las comunidades autónomas pueden gustar a unas personas o pueden no gustar a una persona pero tenemos en Europa un sistema completamente descentralizado los landes en Alemania que es el más eficiente de todos y tenemos en Europa un sistema completamente centralizado que es el francés que es el más ineficiente de todos que recuerda que el propio Emmanuel Macron lo llamaba esclerótico entonces oiga ¿es una panacea centralizarlo todo? pues no lo sé no pero lo que tenemos y tú hablabas de lo de la lengua a ver ahí ese es un debate en el que que es muchísimo más complejo que el de la imposición es mucho más complejo y yo lo he vivido en Escocia lo he vivido en Irlanda con Irlanda del Norte lo he vivido con mi país es un debate muchísimo más complejo entonces es muy es políticamente muy atractivo que los laboristas siempre le echan la culpa a los conservadores de que ha aumentado el separatismo en Escocia y los conservadores le echan la culpa a los laboristas de alimentar al separatismo en Escocia en realidad se utiliza como un chivo expiatorio yo creo que lo que tenemos que hacer es entender que las fronteras de los países van a ser cada vez diferentes y lo que tenemos que ser conscientes es si nosotros tenemos un proyecto unitario y diverso vamos a tener la capacidad de que cada uno participe de ese proyecto unitario y diverso de la manera que prefiera pero yo no se lo voy a imponer claro lo que pasa Daniel en ese sentido lo que yo veo es que las comunidades autónomas han generado una insolidaridad y una desigualdad real enorme ¿como cuál? no la de circulación de bienes la de la parte lingüística y de la educación y eso son digamos defectos que tiene el sistema el modelo de estado español el sistema autonómico y yo creo que ahí habría y entre ellos el gasto enorme el despilfarro y todo tipo de corrupciones civiles y políticas sin cuento imagínate que lo lanzamos mira lo lanzamos de la siguiente manera ¿vale? siempre siempre que hablamos de España pensamos y decimos bueno es que esta comunidad A esta comunidad B elevémoslo a la Unión Europea o elevémoslo a la OCDE me da igual en Estados Unidos no hay unidad fiscal en Delaware en Texas en Iowa en Alabama donde tú quieras tienes fiscalidades completamente distintas si usted el gobernador de California quiere tener unos impuestos más altos y los impone pues resultará como ha pasado en Andalucía que la gente se va de California y se va a otros sitios ¿no? bueno pero en España hay muchas cosas que se pueden mejorar pero lo que nosotros no podemos negar no podemos negar y cualquiera que se mueva por las comunidades autónomas es que ha habido un progreso muy importante desde 1977 hasta ahora que que es mucho más inclusivo no pasa nada y se pueden hacer muchas más cosas lo que no se puede decir es esto es lo que nos está proponiendo el Partido Socialista ahora que es esto es lo que hay y entonces yo lo que quiero es que haya muchísima más descentralización burocrática pero mucha más centralización impositiva y normativa es que es un frente separatista lo que ha hecho el PSOE bien pero eso ya es un paso más claro entonces vamos a ofrecer vamos a ofrecer un proyecto de país en el que en vez de ser descentralización en vez de que el debate sea la solución si me permita la solución no es ir al federalismo y los ejemplos que pones de Alemania y de Estados Unidos son países federales España por suerte es una nación no es un estado federal España es una única nación y por tanto cuando defendemos a algunos que lo que tiene que haber es igualdad de derechos y obligaciones es una de las razones es que la igualdad de derechos no existe no existe no existe podríamos poner 300 ejemplos seguro que aburríamos a los espectadores les pongo solo uno cuando algún familiar suyo fallezca mire usted donde ha fallecido como sea en Andalucía paga usted el 99% del impuesto de sucesiones como sea en Madrid por eso lo que proponemos es eliminar el impuesto de sucesiones y que no le guste cazar porque entonces va a tener usted 17 tarjetas de cazamiento justamente ahora hablaremos de modelos que se proponen a ver un apunte Jesús nada bueno simplemente también decir que lógicamente yo he criticado aquí muchísimo al Partido Popular pero es verdad que cuando llega Mariano Rajoy el PSOE había dejado España en la ruina absoluta o sea el señor Zapatero ha sido el peor presidente de gobierno que hemos tenido de la democracia el señor Rajoy cuando llega a lo mejor mejoran ese récord ahora bueno a lo mejor Pedro Sánchez le supera pero es verdad o sea cuando se llega yo me acuerdo que veíamos las noticias todos los días estábamos mirando todos los días la noticia la prima de riesgo la prima de riesgo y que iban a venir los señores de negro a intervenir y es cierto que dentro de las cosas buenas que hay que reconocer al señor Mariano Rajoy y al Partido Popular es que nos salvó de esa intervención y es cierto también que consiguió con un crecimiento muy pequeño de la economía española empezarse a crear empleo en España cuando generalmente para crear empleo en España se necesitaba casi un crecimiento del 3,5% por lo tanto hay que darle a César lo que es de César fíjate que curioso es que en España somos muy caínitas pero lo ha reconocido The Economist lo ha reconocido Bloomberg lo ha reconocido lo reconoce lo reconoce cualquiera que mire los números no pasa nada oye que hay cosas que se pueden a ver que hay cosas que se pueden mejorar sí que hay cosas que te gustan más y otras que te gustan menos por supuesto y que el objetivo del futuro no puede ser nosotros gestionamos el entuerto que dejaron los anteriores también pero vamos a presentar sobre todo cuando le recordemos a los pensionistas lo que ha pasado con el fondo de reserva de las pensiones se lo ha comido con patatas primero el fondo de reserva de las pensiones se ha utilizado para pagar las pensiones aquí nadie se ha comido nada con patatas es decir en vez de tener en vez de aumentarlo perdón ¿cómo hubieras aumentado tú el fondo de las pensiones? el fondo de reserva estaba para situaciones de emergencia se lo ha fundido ¿cómo lo hubieras aumentado? y en segundo lugar hubieras recortado las pensiones porque antes las ibas a duplicar no, y en segundo lugar no citemos por favor Partido Popular y 155 son antagónicos ¿quién lo ha puesto? lo que ha hecho el Partido Popular de la mano de Ciudadanos y el Partido Socialista es todo menos el 155 es el 0,155 pero en fin creo que nos vamos de allá pero no, pero sí, nos estamos ya pero bueno como ven ustedes la presencia de Daniel Lacalle esta noche en la mesa de los intocables se está centrando el debate sin lugar a dudas en cuestiones económicas interesantísimo asunto ya que contamos con su presencia aprovechando que él es el que ha redactado el programa económico que defiende la candidatura de Pablo Casado tendremos ocasión de analizar cuál es la propuesta económica de los candidatos a presidir el Partido Popular quién sabe pronto alguno de ellos puede ser hasta presidente del gobierno pequeña pausa y entramos en harina y el que ha ido a través de la próxima de la próxima y la próxima En pleno barrio de Chamberí saborea los mejores manjares de las Rías Gallegas en Madrid. En pleno barrio de Chamberí saborea los mejores manjares de las Rías Gallegas en Madrid. En pleno barrio de Chamberí saborea los mejores manjares de las Rías Gallegas en Madrid. Gracias por ver el video. 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 Aquí os van a poder hablar, por supuesto, pero la crítica va a ser mucha, muchísima, va a ser tremenda. Con España Cuesta, todos los domingos de 10 a 12. La presencia del economista Daniel Lacalle esta noche con nosotros en la mesa de los ciento cables nos invita, por supuesto, a hablar de economía. Pero teniendo en cuenta que él, además, es el redactor de la propuesta económica que defiende, Pablo Casado, nos invita también a que analicemos cuál es el modelo económico de cada uno de los candidatos que se presenta a la presidencia del Partido Popular. Una cosa para la que tendremos respuesta mañana. Vamos a echar un vistazo a esos modelos. Por ejemplo, Soraya Sáenz de Santa María cuenta también con un maestrillo para escribir su librillo económico. En ese caso, Álvaro Nadal, el que fue ministro de Energía e Industria del gobierno de Mariano Rajoy. En el caso del modelo que Álvaro Nadal redacta para Soraya Sáenz de Santa María, vemos que apuesta por mantener la estabilidad presupuestaria, internacionalizar la economía, eso es lo que dice. Hace una apuesta clara por la digitalización. Bueno, se nota claramente que el señor Nadal llevaba la agenda también tecnológica y digital del asunto. Apuesta por la digitalización, ofreciendo beneficios fiscales a la reinversión. Incertivar las inversiones en tecnológicas y medioambientales, fundamental para él, la rebaja del IRPF y las cotizaciones a la seguridad social y una mayor apuesta por el capital riesgo. Y si nos vamos al otro modelo, al de Pablo Casado, que defiende nadie en la calle, bueno, pues me perdonarán, estando en la calle casi le invito a que sea él quien nos lo explique. Por favor, Daniel, ¿cuál es el modelo que defiende la candidatura de Casado? La idea de la candidatura es, España necesita una revolución fiscal. España está constantemente hablando de lo que recauda con respecto al PIB, pero las empresas y familias españolas tienen un esfuerzo fiscal, una cuña fiscal que es muy superior a la media de nuestros países comparables. De hecho, es muy superior a la de los países nórdicos de los que tanto se habla. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa? Tenemos altísimos impuestos y recaudamos poco. ¿Qué es lo que hay que hacer? Cambiar. Cambiar como, entre otras cosas, hicieron, aprendieron, gracias a Dios, esos propios países. Y la idea es facilitar la inversión, atraer mucho más capital y generar con ello mucho mayor empleo y por ello recaudar lo suficiente para mantener el estado del bienestar sin ir, acudir constantemente a hundir la capacidad adquisitiva de los ciudadanos, de las clases medias y de las empresas vía mayores impuestos. Ajá. Así hemos recogido algunos puntos concretos. ¿Cómo los destacaría? El primero es bajar el IRPF, ¿no? El primero es bajar el IRPF para todos, ¿no? O sea, simplificar el número de tramos y reducirlos. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Para que las familias, las clases medias y para que las personas que vayan accediendo a mejores niveles tengan mayor renta disponible. Es decir, incentivar que lo que, en vez de intentar recaudar vía impuestos al trabajo, incentivar que se recauda vía mayor crecimiento económico y mejora de la actividad, mayor empleo. Diríamos que es mejor que tenga el ciudadano el dinero en el bolsillo. Y entre otras cosas, ¿por qué? Porque lo que nosotros decimos es lo siguiente, vamos a ver. Nosotros tenemos en España un problema en el que tenemos una enorme presión fiscal y por una enorme, perdona, cuña fiscal, que siempre recordemos a nuestros videntes que presión fiscal es un concepto recaudatorio, es lo que se ingresa con respecto al PIB, cuña fiscal es lo que usted paga con respecto a lo que usted gana, ¿de acuerdo? Ajá, correcto. Bien, cuña fiscal muy alta, presión fiscal aparentemente baja. Entonces, ¿qué es la idea? Cambiar eso. Y la idea es que haya más dinero en el bolsillo de los ciudadanos, de las clases medias, que no sea un problema para crear mayor empleo y, sobre todo, que no sea un escollo a la contratación, sobre todo a medida de lo que queremos, que es que haya empleos mejor remunerados. Los empleos mejor remunerados no solamente están mucho más penalizados para los contratadores, para los empresarios, sino que además están mucho más penalizados también para el trabajador. Para el propio trabajador, sí. Entonces, facilitar eso. Bajar el impuesto de sociedades. Sociedades. Dos cosas, ¿no? En el impuesto de sociedades hay un tipo general que parece ópticamente aceptable con respecto a otros países, pero sigue siendo superior, por ejemplo, al de Suecia. ¿No? Entonces, una de las cosas que nosotros hacemos es bajarlo. ¿Tanto? Del 25 al 10. Del 25 al 10. Y bajarlo del 25 al 10 haciendo que, además, eliminar algunas de esas deducciones que no funcionan, que además ni siquiera funcionan desde el punto de vista de atracción de inversión o de mejora del tejido productivo, sino que funcionan más bien como mantenimiento de sectores de baja productividad. Entonces, reducir las deducciones y reducir el impuesto de sociedades. Al hacer eso, ¿qué es lo que pasa? Lo que pagan las empresas se acerca más a cada uno y además se atraen muchas más empresas, se invierte mucho más y, por lo tanto, también se crean muchas más empresas. Y, sobre todo, no tenemos el gran escollo que tenemos en España, que es el de el crecimiento de la pequeña y mediana empresa. En España se habla muchísimo de las grandes empresas y de las grandes empresas. España tiene unas empresas grandes muy pequeñas y unas pequeñas y medianas empresas muy, muy, muy pequeñas. Sí, bueno, pero que son el 80% del entramado de industria en España. Bueno, son casi todas las pequeñas y mediana empresas y los autónomos. Más del 90% de las empresas. Esas empresas están, la mayoría de ellas, en pérdidas, ¿vale? Y, además, son empresas que tienen unos enormes escollos. En España, en el momento en el que tú contratas a 50 trabajadores o facturas alrededor de 3 millones de euros, sufres lo que yo llamo el tsunami burocrático y el tsunami fiscal. Los que sois empresarios aquí lo sabéis. Entonces, hay un escollo al crecimiento de las empresas. Lo que nosotros hablamos es de reducir el tipo, simplificarlo, no convertirlo en una especie de maravilla para grandes abogados que busquen ahí en 3 hijos, sino simplificarlo y simplificarlo para todo. Hacerlas más atractivas bajando la fiscalía nos llevaría al siguiente punto, ¿no? Eso es, fomentar la inversión de empresas extranjeras. Mira, todos los países líderes saben perfectamente que lo que tienes que hacer para cambiar, para mejorar el patrón de crecimiento, es no solamente que las empresas del país crezcan, sino que vengan las empresas de fuera. Que vengan las empresas de fuera es un factor esencial para que cuando hay momentos recesivos o cambios de ciclo, el efecto de información sobre cómo va realmente tu economía sea mucho mayor. Y ese fue uno de los problemas en el año 2009-2010, en el que lo que llegaba del propio país no era suficiente. Hay que atraer mucha más inversión extranjera. España es un país que ha mejorado mucho en cuanto a atracción de inversión extranjera, pero sigue siendo relativamente pobre comparado con cualquiera de los países a los que aspiramos a parecernos. Entonces, esa es una de las cosas. Claro, apostar por la digitalización no es patrimonio exclusivo del señor Nadal, por mucho que fuera ministro del ramo, ¿no? Claro. A ver, hay dos formas de pensar que vas a apostar por la digitalización. Una, pensar que lo vas a hacer vía subvenciones y lo vas a hacer vía, digamos, lo que se hizo con las renovables, etc., vía políticas de demanda. Eso no ha funcionado nunca en nuestro país. Nunca no ha funcionado porque esas políticas de demanda lo único que han generado han sido luego burbujas y problemas mayores. Pero, sin embargo, si lo que tú haces es apostarlo con una fiscalidad atractiva, con deducciones fiscales en vez de subvenciones, defendiendo a toda costa la propiedad intelectual y la seguridad jurídica para que las empresas que inviertan aquí sepan que aquí tienen una defensa de su creación de empleo, de su inversión en el país y puedan traer mucho más del valor añadido, porque lo que tributa, señores, no son los ingresos, sino el valor añadido. Por lo tanto, a mí lo que me interesa es que venga a España el máximo de la generación de valor añadido de las empresas tecnológicas, no que se traigan centros que son adláteres a donde se genera el valor añadido, que luego nos quejamos de que si no tributan, etc. Con esto entra muchísimo más capital que vía subvenciones y vía... Y respecto al último punto, los últimos anuncios del gobierno de Pedro Sánchez nos han hecho echarnos a temblar, porque en algunas comunidades, como es el caso de Madrid, por ejemplo, hay una situación muy ventajosa, pero están diciendo que quieren acabar con todo ello. El impuesto de sucesiones es un impuesto inmoral, y es un impuesto directamente que no se debería ni discutir. Es una doble tributación. No, que doble, triple, cuadruple, tributa, cosas que han pagado, IRP, IFE, impuestos inmobiliarios, de todo, han pagado todo tipo de impuestos. Y que ya ha pagado nuestro padre, o ya pagamos nosotros y se lo damos a nuestros hijos. Pero, mira, en Inglaterra este impuesto lo llaman el impuesto de los pobres. ¿Sabes por qué? Porque siempre, como pasa en España, lo pagan los pobres. Es fundamentalmente anti lo que dicen que es, redistributivo. No es nada redistributivo. De hecho, hace redistribución negativa. Fíjate, porque las familias tienen que renunciar a su herencia, de acuerdo, esos inmuebles pasan a la comunidad autónoma de turno, la comunidad autónoma se convierte, en algunos casos, en el mayor gestor inmobiliario de la zona, ¿y a quién le subastas esos inmuebles? A los ricos. Entonces, resulta que tú... El patrimonio de los pobres acaba en los de los ricos. Lo que es el impuesto de sucesiones es redistribución negativa. ¿Hacia dónde va? Es hacia los que tienen más capacidad. Porque a ver quién es el que se presenta a una subasta y compra 20 inmuebles. Y además, a ti, a la familia, se le pone el tributo sobre una tasación, sobre una valoración hecha completamente fuera de mercado. Pero las subastas sí se hacen a mercado. Entonces, para conseguir este último punto, deberíamos quitar a las comunidades autónomas la potestad de legislar en este sentido. Claro, porque... ¿Cuál es mi opinión? Mi opinión es, mira, el riesgo que tiene cuando tú tienes un impuesto y entonces lo que le das es a las comunidades autónomas la oportunidad de bonificarlo, es que puede venir, como ha ocurrido, como parece que va a ocurrir, puede venir alguien y te dice, ah, ya te quito la potestad de bonificarlo y entonces te tienes que ir a tribunales, etcétera, etcétera. Este impuesto tiene que desaparecer. España no puede ser el único país de la Unión Europea que mantenga impuestos al ahorro, porque lo que estamos consiguiendo es que toda la capacidad de las familias de mejorar, que ha sido toda la vida la misma, toda la vida en este país, la capacidad de mejora, perdona, que pensaba que se me había caído el micrófono, toda la vida, la capacidad de mejora de las familias ha sido esa. Y además, mira, es un impuesto que recauda poco, es un impuesto para fastidiar. De verdad. Lo consigue. Y lo consiguen. Entonces, la idea, claro, tú dices, bueno, oye, y todo esto son bajadas de impuestos, ¿no? Entonces, vamos a perder ingresos. ¿Vamos a perder ingresos? No, porque esto es un... Hombre, si esto es real, teóricamente deberían incrementarse. Esto es un impulso fiscal, un impulso fiscal que ha funcionado en todos los países en donde se ha aplicado. Se han mejorado los ingresos en todos los países en los que se ha aplicado. Pero, sobre todo, añadimos también otra cosa, que es lo que estamos debatiendo antes, que es la eficiencia, la eficiencia en el gasto. O sea, yo creo que es bien evidente que hay una serie de cosas en las que todavía hay que trabajar. Y no se puede tener un sistema en el que se permita, digamos, de manera subrepticia, pues que el sistema clientelar, decías tú antes, creo, ¿no? El sistema clientelar, pues, se mantenga en algunas comunidades y entonces lo que esas comunidades pidan es que los demás se conviertan en infiernos fiscales. Es muy sencillo. O sea, aquí lo que yo, la opinión que tengo es distinta a la de nuestro querido colega, es que las comunidades autónomas generan mayores ventajas que desventajas. Pero lo que también creo es que los desequilibrios de una comunidad autónoma no tienen que pasársele a otra, ¿no? Y que la solidaridad entre comunidades autónomas a la hora del gasto público no puede convertirse en un incentivo perverso que hace que las mismas comunidades sean las que aportan en los últimos 30 años y las mismas las que reciben. Yo creo que es algo mucho más... Además, lo bueno de todas estas cosas es que han funcionado, ¿en dónde? Pues en todos los países en los que funcionan sistemas, sistemas no son federales, por otro lado, sistemas más descentralizados, desde sistemas como el británico hasta sistemas como el alemán, etcétera, etcétera. No se trata de hacer ninguna... Pues continuemos con el debate, volvamos a la mesa. Ya han visto, lección magistral que hemos tenido, quién sabe, a lo mejor de un futuro ministro de Economía en caso de que Pablo Casado se convierta en presidente del gobierno. Esa pregunta me la reservaré para luego. Opiniones al respecto. La verdad que sería un buen ministro de Economía porque desde el punto de vista de un empresario seguramente que le convencería rápidamente. Bajar el impuesto de sociedad del 25 al 10% sería algo excepcional porque le daría muchísimas más capacidades a las empresas, sobre todo para invertir y generar trabajo, que es muy importante. También al ciudadano de a pie se le bajarían los impuestos, que son unos impuestos casi confiscatorios los que tenemos aquí en España. Y sobre todo atraer toda la inversión posible e internacional, porque es que cuando se invierte en un país se genera trabajo, se genera impuestos, el Estado tiene muchísimos más recursos y en definitiva es lo que tenemos que hacer. Y bueno, el impuesto de sucesiones y donaciones directamente es un atraco al ciudadano, es una vergüenza que exista ese impuesto. Y es una vergüenza, bueno, primero que se esté pagando, como se está pagando en algunas comunidades socialistas. En Andalucía, por ejemplo. En Andalucía y que la ministra de Hacienda, esa señora con ese aspecto un poco diferente al resto de los seres humanos, quiera traerlo al conjunto de los españoles. Cuando en Madrid la situación es absolutamente ventajosa para el ciudadano. Ahora mismo prácticamente, me parece que está bonificado el 99% y lógicamente... Eso lo hizo Esperanza Aguirre, ¿no? Sí, Esperanza Aguirre, pero lo que haría esta señora, lo que dice Daniel, es que este impuesto solo perjudicaría al conjunto de la gente que tiene menos posibilidades. Porque que tiene más posibilidades seguramente que tiene un asesor fiscal en condiciones, seguramente que toma medidas previamente, antes de la muerte, seguro que hacen compraventas con sus frutos, etc. Que le va a quedar totalmente toda la herencia. Mientras que quien no tiene posibilidades, al final va a pagar el impuesto íntegramente o no va a poder tener acceso al trabajo de todos sus padres. José María, perdón. José María. Le dejo la palabra. Gracias. Yo estaba escuchando atento porque no conozco el resto del programa económico y la verdad es que lo primero que me viene a la cabeza cuando sé que detrás de esto está la candidatura de Pablo Casado es lo que ya he mencionado y no lo voy a repetir. Me parece poco creíble que quienes ha estado en un partido o está en un partido que ha tenido capacidad de gobierno para hacer todo esto, pues no lo ha hecho. Y ahora sí ha descubierto la pólvora y ahora viene a contárnoslo. Pero lo que más me ha sorprendido es que todas esas medidas venimos defendiéndolas en el partido Vox desde hace cuatro años. Exactamente las mismas. Pero claro, no me extraña demasiado porque cuando empezó la candidatura de Pablo Casado empezamos a escuchar algunas cosas que hasta en el lenguaje eran las mismas. Utilizaba las mismas frases para decir, por ejemplo, decía, tenía que haberse aplicado un 155 más duro, se ha aplicado un 155 restringido, se ha permitido, bueno, o salió corriendo al SASO a tres años después de que ya había estado nuestro presidente allí con los guardias civiles atacados. Se ha dedicado a copiar lo que venimos defendiendo en Vox desde hace cuatro años y ahora veo que también lo ha hecho en el tema económico. A ver, aunque solo sea, yo creo que hay que tener un poco de seriedad cuando su programa No se lo voy a aceptar porque su programa económico está copiado de un libro mío que se llama Viaja a la Libertad Económica del año 2014. ¿Ah, sí? Sí. Y usted lo sabe. Está contando aquí un cuento chino y ya lo que me faltaba a mí era escuchar que yo me he inspirado en ustedes. Esto es una broma que no le acepto. Yo no me estoy refiriendo al programa que presenta, parece ser, repito, no conozco más que los cuatro pantallazos que se han fijado. No es lo mismo, presentar un programa en crecimiento que un programa en recesión. A ver si nos damos cuenta. Pero lo que yo me refiero es que lo que he hecho en falta, probablemente no cabían en la pantalla, pero son otro tipo de medidas tan importantes. Si hay alguna carencia, la culpa es mía, que me he limitado a hacer un resumen de lo que otros maestros han diseñado. Yo soy solamente el transmisor y por tanto el único responsable de las carencias. Por eso el partido de la base, de que no conozco, que seguro que hay más cosas, pero digo que estando absolutamente de acuerdo, porque llevamos cuatro años defendiéndolo, y podía haberlo hecho el Partido Popular y no lo ha hecho, y tampoco recuerdo ninguna declaración de Pablo Casado levantando la mano ahí diciendo hay que suprimir el impuesto de sucesiones porque es complicatorio. No, no, no. Pablo Casado no lo ha dicho. ¿Cómo que no lo ha dicho? No, no. Pablo Casado lo decía ahora, ahora que está en campaña. El impuesto de sucesiones lleva el PP pidiendo su eliminación en Andalucía todos los años desde antes de crearse. Pero la reducción del IRPF, la de las empresas... Igual. Bueno, pero en cualquier caso, decía por terminar, que yo no veo que se hayan referido por lo menos aquí, y a lo mejor también nos lo ha copiado, la cuestión importante a la que yo me refería antes, que llamaba la grasa al Estado. Es decir, tan importante como bajar la presión fiscal, tan importante como bajar la presión fiscal es reducir el gasto, porque es verdad que la presión fiscal es importante, porque dejas de meterle la mano en el bolsillo a la familia, al autónomo, al empresario, fundamental, porque además le das más recursos, más consumo, más capacidad de contratar. Pero tan importante como eso es meterle el tijeretazo a las administraciones públicas. Estoy hablando principalmente en este orden, las administraciones autonómicas, después la administración del Estado y las administraciones municipales, que al final son las que han hecho el mayor esfuerzo. Hay que cortar gasto innecesario, organismos autónomos innecesarios, subvenciones a clientelismo, a empresas públicas... Lo que estamos haciendo. Reduciendo todo eso, multiplicas todavía por más la recaudación del Estado, porque como diría aquel, ya no es necesario recaudar para pagar, es que como no hay que pagarlo, ya no es necesario. Por tanto, creo que está muy bien, yo les felicito, pero ya digo, hay un partido que lleva cuatro años defendiendo... Yo le recuerdo a mi querido amigo, que su programa es mi libro, Viaje a la Libertad Económica del año 2014, muchas gracias. Pero sí, efectivamente, pues debería informarse. Y entre otras cosas, y entre otras cosas, en ese libro, además de las bajadas de impuestos, se habla de la eficiencia en el gasto público. Pero lo que no vamos a discutir... No me lo he leído, no me lo he leído. Pues muy mal, por lo menos cómprelo. No me lo he leído. Yo con que lo compre me vale. Quiero decir que no me lo he leído, pero que seguro que si dice eso está muy bien. Pero lo importante, lo importante y en lo que estamos todos de acuerdo, lo importante y en lo que estamos todos de acuerdo es en no contarle a la gente cosas que no se pueden hacer. Por ejemplo, Casado cuenta cosas que no piensa hacer. No, por ejemplo... Porque no los ha hecho cuando pudo. Hay una cosa que se llama un programa económico para un entorno de crecimiento, un entorno en el que ya hemos salido de la crisis, en el que está certificado que hemos salido de la crisis, en el que tenemos muchas cosas que mejorar y muchas cosas. Y otra cosa es encontrarte con... Pero además hablamos de recuperar los valores y principios. Cuando hay crisis, lo que no haces es malgastar el dinero. Y es lo que ha hecho el Partido Popular. Malgastar el dinero. Hay una cosa que se llaman estabilizadores automáticos. Yo no sé qué capacidad tiene usted o cree que tiene usted, si gobernase, de parar el aumento de las subvenciones por el paro. No sé qué capacidad tiene usted, si llegase a gobernar, de parar el aumento de las prestaciones de las pensiones. Y mucho menos las prestaciones que vienen, que se generan directamente... ¿Usted está hablando de eso? Sí, yo sí, yo sí, porque usted antes ha dicho... He dicho gasto político innecesario. Pues si el gasto... Eso no es gasto político innecesario. Es que es de lo que estamos hablando. No, porque usted ha dicho que el gobierno del Partido Popular... No, usted ha dicho que el gobierno del Partido Popular ha hecho dos cosas que no ha hecho. Uno, primero, la de cargarse la hucha de las pensiones, que no se ha cargado nada, lo que ha habido... En el fondo se lo ha comido. Los ingresos de la seguridad social están a máximos históricos, ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que en España ha habido un aumento de prácticamente... Estamos ya en nueve millones y pico de jubilados. Lo ha dejado en ocho mil millones y había 60 mil. Se nos ha comido. No se ha comido nada. Lo ha fundido. Explique cómo lo ha hecho. Dígalo ahora, aquí, delante de todos. Se lo ha gastado. ¿En qué se lo ha gastado? Le voy a contar los últimos ocho mil millones. No, 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 no. No, le voy a contar los últimos ocho mil millones. Usted ha hecho una aseveración... Los últimos ocho mil millones... Eso es mentira. Un momento. Los últimos ocho mil millones, para no vaciarla del todo y que salieran los titulares, la hucha de las pensiones cero, ha ido a pedir un crédito público. Vamos a ver. La hucha... La hucha... Pero vamos a ver. Yo creo que... Si yo le tengo que explicar a usted la contabilidad nacional, tenemos un problema. ¿Por qué? La hucha de las pensiones... El problema lo tiene la contabilidad nacional, no nosotros. Me parece que lo tiene usted. No, no. Me parece que lo tiene usted. Lo tiene la contabilidad. Si usted no sabe... Yo sé lo que ha hecho el Partido Popular. Si usted no sabe que la seguridad... Ha dejado la hucha de las pensiones vacías. Si usted no sabe lo que la seguridad social, su superávit o déficit, va a la contabilidad nacional, exactamente igual que el resto de la deuda, y que la hucha de las pensiones, la hucha de las pensiones se ha utilizado para pagar las pensiones. Nadie ha despalfarrado ni un duro de esa hucha. Se han pagado las pensiones porque se ha multiplicado el número de jubilados. Y lo que usted no puede decir es que ha habido un despilfarro de una cosa en la que hay absoluta... ¿Por qué no se ha reinvertido? ¿Reinvertido el qué? Bueno, no se ha vuelto a ingresar ese capital. O sea, lo que usted quiere es subir impuestos. No, no, no. Es justo lo contrario. Gastar, dejar de gastar en gasto político innecesario para que haya más dinero para las pensiones. Lo que usted dice... Pero en cualquier caso, defender el programa de gastado y defender el Partido Popular, de verdad que está año en luz de lo que defendemos. Bueno, de lo que debemos congratularnos es que nuestros invitados han coincidido en defender un mismo modelo económico. Está claro. Salvo algunas cuestiones ya marginales acerca del peso de lo que es la estructura del Estado, comunidades autónomas y cosas por el estilo. Da la visión de que defienden el mismo modelo prescindiendo de quién leyó el libro de quién. Y no quiero abrir polémicas al respecto. Eso me parece como mínimo una broma que se hable aquí de copiar. No, a mí me encanta, pero bueno. Yo aquí estamos todos en muchas... Pero me parece una utilización del lenguaje absolutamente intolerable. Y por otro lado, absolutamente intolerable decir que se ha hecho malversación de fondos públicos en la Seguridad Social cuando se ha utilizado todo el dinero para pagar las pensiones que se han multiplicado. La realidad, la realidad empírica es que los ingresos de la Seguridad Social están a nivel récord y lo que ha aumentado de manera muy importante es el número de pensionistas. Es el número de pensionistas. La realidad es que el sistema de pensiones en España está en absoluta quiebra. Entonces lo que usted dice es que lo iba a cortar. Usted iba a cortar las pensiones. Yo digo que el sistema de pensiones en España está en quiebra. Y usted... Digo que está en quiebra. Y punto segundo, digo que se han dedicado a ponerle parches a base de pedir crédito. Entonces como está en quiebra usted dice que usted va a cortar las pensiones. Donde hay en la calle. Eso es realidad empírica. Porque está en las cuentas públicas. Usted va a... Está en las cuentas públicas. No, yo nada. Yo digo lo que ha pasado. El 11% del PIB es un gasto perfectamente asumible para cualquier país. Lo que no podemos estar... Que hay que reformar el sistema de las pensiones. Si usted considera que está en quiebra y además... No, yo no. Lo dicen las cuentas. No lo dicen las cuentas. Si usted considera que está en quiebra y además lo que está haciendo... Y el Partido Popular no lo ha solucionado. Lo que usted va a hacer es cortar las pensiones. Y casado tampoco. Usted va a acabar con las pensiones. Claro. Primero nos dice que las va a duplicar con aire y después nos dice que las va a recortar. Porque si está en quiebra... Eso lo dice usted. Entonces, ¿cómo las va a pagar? Eso lo dice usted. Yo creo que... 128.000 millones. Yo creo que le he quitado la palabra y me está sabiendo mal porque no le he dejado hablar a nuestro querido Contartule. Vamos, no soy yo el que... Bueno, José María seguro quiere hacer alguna puntualización. Interesadísimo en escuchando a estos dos magníficos... Le he quitado la palabra, claro. ...ponentes de nuestro programa y a los que felicito. No, yo lo que sí me da la impresión es que la economía política española depende del sistema de partidos españoles y de las autonomías. Creo que los partidos políticos en España a los que se concedió el monopolio de la política hace 40 años hicieron un sistema político a su medida que fue el sistema autonómico. Y, claro, han colonizado la economía política del país. Yo creo que había que diseñar una política económica que pusiera coto a ese hecho con una nueva ley de financiación de partidos, una ley de partidos nueva y un cambio de la estructura de las autonomías que parecen estados confederales. Es que no parecen autonomías ni siquiera landers alemanes. Aquí vamos hacia una especie de estado confederal sin normas porque la constitución española está abierta y, de hecho, las constituciones catalanas, la catalana última, que es la partida de bautismo del Estado catalán que Zapatero concedió, está vulnerando, está hecha medida de los partidos y no solo de los constitucionalistas sino de los separatistas. Habrá que hacer una economía política en España digo yo, para cortar eso. Pero vamos a hacerlo. ¿Cómo vamos a hacerlo? Desde luego, como no lo vamos a hacer es de la imposición. Desde luego. Entonces, veamos que, mi opinión, ya digo mi opinión, lo he dicho, yo creo que yo hice un artículo hace muchos años, antes de que a alguien se le ocurra decir que se lo inventaron ellos, que hacía un modelo de financiación autonómica sostenible. ¿De acuerdo? Porque yo creo, yo particularmente creo que la descentralización ha funcionado para muchas comunidades autónomas. Entonces, pero es verdad que lo que no tienes es un sistema de responsabilidad crediticia. ¿Estoy de acuerdo? Entonces, resulta que tenemos un sistema de incentivos perversos por el cual el que cumple, creo que lo decía Feijóo recientemente, el que cumple está penalizado y el que incumple sale ganando. Y entonces, todos consideran que están infrafinanciados y todos a la vez consideran que el problema es el otro. Bien, hagamos un sistema de responsabilidad crediticia. Y así, no tengo yo que imponer, se tiene que imponer desde el centralismo y tal, porque tampoco funcionó. Recordemos que, vamos, recordemos los reinos de taifas que había cuando la dictadura de Franco, por ejemplo, que lo sabía. Entonces, lo que quiero decir es, vamos entonces a tener un sistema de responsabilidad crediticia por el cual, cuando la administración autonómica de Spilfarre, el ciudadano de la comunidad autonómica sepa que le van a subir sus impuestos, los suyos, que sus gobernantes son los culpables y que por lo tanto lo que tiene que hacer es exigirle a sus gobernantes que sea mejor administrador. Ahora mismo es como, yo lo llamo la cola del Starbucks, paga el de atrás, ¿no? ¿Sabes? Y el de atrás resulta que está encima en Alemania, ¿no? Entonces, no vale. Tenemos que buscar un sistema de responsabilidad crediticia perfectamente aceptable, perfectamente válido, en el que cabe todo el mundo, en el que caben distintas sensibilidades. Oiga, y si ustedes quieren tener, resulta que quieren tener una serie de gastos que a mí me parecen excesivos, vale, pero se los financia usted. En Alemania ocurre de esa manera. Y además, en línea con lo que decía nuestro estimado contertulio, pues si te dices, oye, resulta que nosotros estamos infrafinanciados, pues puedes transferir parte de tus responsabilidades al Estado central o fusionar ayuntamientos, muchas cosas se pueden hacer. Se pueden hacer muchas cosas, pero mi opinión, esta es mi opinión, mi opinión es que es mucho mejor y mucho más democrático hacerlo de manera que esté el incentivo en los ciudadanos a que venga, digamos, desde una imposición que luego, además, no sirve porque cuatro años después, y ya lo estamos viviendo ahora, con 84 diputados, vienen y lo cambian todo. Yo creo que es mucho más fácil, mira, yo soy un defensor, aquí siempre se critica, aquí no me refiero a aquí, sino en España siempre se critica el cupo vasco, ¿verdad? Yo siempre he dicho que lo que quiero es un cupo para todas las autonomías, yo lo que quiero es un sistema, es una forma de hablar, pero yo creo que lo que quiero es un sistema en el que no haya un incentivo perverso a que uno se beneficie de los demás. Hay un sistema interregional de solidaridad, que todo el mundo está de acuerdo, que parece maravilloso, pero que no se convierta en un incentivo perverso para aumentar esas redes clientelares, esas cosas que decía nuestro amigo, etcétera, precisamente para reducirlas. Es decir, ¿cómo se reducen? Se reducen desde la presión de la sociedad civil. No se reducen porque lo diga Daniel en la calle desde un despacho o si llega no sé quién a otro despacho o lo que sea. ¿No habría que debilitar un poco el poder de los partidos para que la sociedad civil en España pudiera aflorar? La llamada sociedad civil ¿Qué? Los partidos son el reflejo de la sociedad civil, nos gusten. Hombre, le podían quitar a los partidos las subvenciones, que eso por cierto creo que no lo dice Casado, nosotros sí, que sería estupendo. Le quitan las subvenciones a los partidos, a los sindicatos y a la patronal y todo ese dinero, que no está mal, porque son unos cuantos milloncejos, sirven para ayudar a algunas familias que están pasando mal. Propuestas económicas desde el punto de vista político es lo que nos ha ocupado esta noche. Don Daniel en la calle, muchas gracias La última pregunta que le prometí antes que le haría, imagínese que mañana Pablo Casado gana el Congreso, se convierte en presidente del PP, va a unas elecciones generales y se convierte en presidente del gobierno. Cuando le llame para ofrecerle la cartera de economía, ¿usted la aceptará? Bueno, 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 yo creo que es el nivel de imaginación. Bueno, vale que me estoy anticipando un poco, pero es por especular. Yo creo, yo decía, decía un inversor norteamericano que el futuro es el halo de esperanza entre los activos y los pasivos. Yo, en esas cosas, son demasiado futuribles. Ya me cuesta... Bueno, es mercado de futuros, puede apostar como cualquier otro. Yo creo que como mercado de futuros, yo creo que todos los que estamos en esta mesa y todos los que nos están viendo y todos los que están fuera, todos, absolutamente todos, queremos lo mejor para España. Yo creo que todos queremos que haya una... Yo creo que queremos que nuestra sociedad avance hacia las sociedades líderes. Todos estamos todo el día hablando de modelos de otros países. Pues vamos allá y vamos a sumar y yo creo que muy buenas ideas que presentan unos, muy buenas ideas que vienen por todos lados, pero... A mí me lo preguntaron en una entrevista el otro día, me decían, ¿su programa? No, no mi programa, no. será lo que muchas sensibilidades incluyan y por supuesto la única, la mejor manera en la que siempre las ideas liberales, las ideas... siempre han triunfado ha sido unidas. El conservadurismo con el liberalismo es el que lidera los países de mayor crecimiento y de mejor prosperidad y eso es lo que queremos. Esperemos que consigamos unir todas esas cosas. Todos unidos y todos para adentro y en lo que estamos de acuerdo, lo que estamos de acuerdo y está bien el debate y todo esto, yo creo que no es una cuestión todo el mundo, todo el mundo junto, pero la unión es la diversidad y la unión no es que se unan a mí o la nada, la unión es ah, pues mira, oye, pues tus ideas pueden ser diferentes a las mías, pero van en la dirección correcta, vamos a ello, todos, ¿no? Y no apuñalar al prójimo. Efectivamente. Yo creo que todos, yo creo que todos estamos, todos estamos aquí para sumar, yo creo que esa es la idea. Don Daniel Lacalle, economista jefe del Gabinete de Gestión de Fondos Tresis y como saben, redactor del programa económico que defiende Pablo Casado, uno de los candidatos a convertirse mañana en presidente del Partido Popular. Ha sido un placer que nos acompañara. Muchísimas gracias por su compañía. Un fuerte a todos. Nosotros hacemos una pequeña pausa, despedimos a Daniel Lacalle y recibimos ya a Alex Navajas porque tenemos que hablar de otros asuntos, queremos comentarles lo que está pasando con la memoria histórica. Hasta ahora mismo. ¡Gracias! 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 En pleno barrio de Chamberí saborea los mejores manjares de las Rías Gallegas en Madrid. Restaurante Villafoz, el mejor sabor de Galicia en Madrid. Te esperamos en la calle Gonzalo de Córdoba, número 10. Teléfono para reservas 91593-8871. Mercado de Montiz, una experiencia única y diferente. Basados en la gastronomía tradicional. Especialidad en carnes y arroces. Mercado de Montiz, ven y disfruta de un momento único. Si la España nación de naciones va a llegar. Visca Cataluña, llure y soberana. Quiere que yo soy el endacario más peligroso para sus intereses. Independen en forma de república. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canarios. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto, pero la crítica va a ser mucha, muchísima. Va a ser tremenda. Con España Cuesta, todos los domingos de 10 a 12.